Hola doña Rinri, ¿cómo estás? Hola hija, aquí mira, cuidando nietos y a saber dónde andan mis hijos, fíjate, estoy muy triste. Pero ¿por qué la veo triste? ¿Qué le pasa? Es que ya viene el Día de las Madres y eso me da nostalgia, me da tristeza, yo no quiero que sea 30 de mayo. ¿Pero por qué si le van a dar varios regalos, miren licuadoras, planchate todo, le dan sus hijos, debería estar... Ya estoy harta de que me... licuadora, que me levadora, refri, abanico, tengo un poco de cosas tiradas ahí, tengo como 4 abanicos ahí que ni los ocupo, hasta los consumen. Ya no, nunca me preguntan a mí que realmente es lo que quiero, me dan pasteles, a mí me hace daño el azúcar, me invitan a comer. Si estoy gorda, nunca me preguntan qué es realmente lo que quiero para el Día de las Madres, nunca. Mira cómo me tienen aquí con este nieto. Tranquilícese, a ver, ¿y qué es lo que quiere? ¿Qué desea para el Día de las Madres? Esto no lo vas a subir, ¿verdad? No. Y te lo voy a decir, sí. Dígame, dígame, que quiero saberlo. Mira, yo soy una mujer de 50 años. Yo no soy de piedra, yo siento. Yo pensaría que mis hijos me dijeran, mamá, ¿qué quieras realmente? Quiero un hombre. Quiero un hombre con colágeno, un hombre joven. Lo tengo hasta como talaraña, ya no. Quiero un hombre, la verdad de las cosas, pero ahí están de chico fijado, mis hijos. No me dejan tener marido. Ese es el mejor regalo que tendría para el Día de las Madres. Solo ellos los oigo riqui, 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 con su mujer y yo. Ahí me agarro un marido. Pero, doña Ririo, usted todavía es caliente. Y es más, si así tengo la panocha, ¿ah? Ya saben. Si realmente me van a regalar algo, hijo mío. Quiero un hombre joven, guapo. Que me destroce. Para ello decirme. Vamos a sentirme viva. No soy de piedra. Feliz Día de las Madres. Ya cortada, ridícula.